Jorge fue uno de los viajeros que llegó a la terminal a la espera de encontrar un tiquete que lo llevara de regreso a casa luego de un mes de hospitalización en Medellín. Fue muy crítica para uno viajar. Yo salí del hospital, hacía dos meses que estaba en el hospital, y me dieron de alta ayer y me dije que para viajar hoy vea cómo está esto. No se va a poder viajar porque no encuentro tiquete. Pero el caso de Jorge se le suma el de Diego, quien tenía tiquetes comprados para Tunja con Ultra Air, y dada la situación, hoy debe viajar 12 horas más por tierra para llegar a su destino. Yo vengo también comprando un tiquete desde ayer, vine ayer por la noche, hice una fila súper larga y no había tiquetes. Ya me dijeron en la taquilla que viniera mañana, o sea hoy, y pues aquí estoy tratando como de conseguirlo hasta que por fin lo conseguí. Y pues ya voy para, iba con Ultra para Bogotá, ya voy es para Tunja directamente porque iba a Bogotá. Según terminales Medellín, se espera que 680 mil pasajeros se movilicen durante Semana Santa.